Rumbiando pa' la colonia, Tres arroyos de distancia, Me devolqué pa' la surda y me lato, Me acosté también, Si será cerquita, Que allí lo que es sobre esa agua, No sé si me habrá entendido, Yo le hablo de Villapancha. Venía de un pago muy frío, Trilla enferma mi guitarra, Tal vez extrañaba el nido de codijitas poradas, Donde juntos aprendimos, A modelar una chamarra, A semejanza del pueblo pa' que por el pueblo hablara. Que lindo es volver al pago, Pa' copiar de las tonadas, A la lluvia que se vuelca, Por los techos de media agua, Pa' sentir llorar el viento, Cuando se cuelan las ramas, Y en las noches, Se tormenta la plegaría de las ramas. Que lindo es volver al pago, Ese tiro de la fogata, Pa' charlar con los vecinos, A mareando de mañana, Pa' sentir olor a humo, Pa' pisar la tierra blanda, Hacerle fiesta, A los perros sin poder, Vivir en calma. Que lindo es volver al pago, Y encontrar lo que hacía falta, Que haría amor y consejo, Valor de hogar y esperanza, En bosquejitos divinos, Y encargaditos de canajelitos, Es volver al pago, Cuando se ha dejado el alma, Y ando pa' la colombia, Tres años de distancia, Y devolven para surda, Y melada, Y acostada, Miren si será cerquita, Que allí lo que sobre esa agua, No sé, Si me habrán entendido, Yo le hablo, Y a Pancha. pienso de croigos y 케 Que allí lo que 만vija irá,